Obras del Cable Aéreo Siloé, Febrero 18 de 2015 Este es el avance de obras que venimos haciendo con Siloé City Fundación Nueva Luz Cada ocho días hacemos un reportaje sobre el avance de estas obras que caminan la historia de Siloé y de Cali en dos Arriba los miradores del Cerro de la Virgen de Guadalupe Este es Tierra Blanca Tierra Blanca, cerca hasta la estrella de Siloé Ustedes pueden observar Esta es la pilora que viene de acá desde la estación Tierra Blanca y que va hacia Lleras Siloé City Fundación Nueva Luz Siloé City Fundación Nueva Luz Siloé City Fundación Nueva Luz Margarita Luz Teresa Collins Siloé City Head Siloé City Fundación Nueva Luz Siloé City Fundación Deportiva